¡Hey! Aquí Davix con todos vosotros en un nuevo capítulo de Metal Gear Solid V de Phantom Pain. Esto más por ahí no lo dejamos la última vez y vamos con esta misión. Vamos a ir por aquí y pasamos por ese acampamento de avanzada. Vale, este. Vale, está bien. Vamos allá. Estoy sin lavarme, sin ducharme porque quiero esperar a que empiece a oler mal para ir a la base madre que se haga una intro un poco especial. No creo que me quede mucho, así que... Me da rabia porque yo siempre vuelvo una vez a la base madre después de las misiones precisamente para ducharme. Pero ahora no. Dos miembros de nuestro equipo de inteligencia son presionarios de la CFP en esa área, la CFPA. Tu trabajo es rescatarnos, que da mucho tiempo de vida. Parece que uno de nuestros hombres se escapó del campamento y está huyendo. Nos contactó para decir que estaba rodeado, pero eso fue lo último que supimos de él. El rango de un movimiento previsto que se basa en el lugar donde se cortó otra misión está marcado en el mapa. El otro hombre sigue en el campamento. Boss, rescata a nuestros hombres. Extráelos a ambos y tráelos de vuelta a la base madre. Objetivos. Vale, seis. Vamos allá. Vale, vamos allá. Joder. Es raro. Ya que... Que lleva, por cierto. Vale. Ya sé a dónde van. Están yendo a buscarle, me cago en la puta. Están yendo a buscarle. O sea O sea Desde donde me ha escuchado, ¿sabes? A 50 metros Pero todos los que me han escuchado han jamás visto Poder, esto es difícil Vale ¿Qué es lo que se ha escuchado? El mapa ha sido update. Han cogido. No. Vale, por ahí. Vale. Vale, es tiempo, ¿no? Vale. Oh, es bueno. Vale. Vale, vamos a ver. Está por aquí. Vale. Ahora eso también lo llevo. Ahí está. Campeón. Sacar ese camión de ahí Va a ser un objetivo Pero Joder, venga ya, tío Es que como aquí no puedo hacer búsqueda No sé dónde hay gente Como no me los marca Vamos a pasar el sonar y ya está El otro target está dentro del encampment Boss, él no tiene mucho tiempo Análisis complete ¡Vaya! 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 Debería ir a por el camión Porque también estoy seguro de que es un objetivo ¡Aquí está claro que lo voy a pasar yo el este! Hasta que encuentre algo quieto ¡Vaya! 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 Vale. Vamos allá. Joder. Qué bien. Pero espérate, que no es lo único que me voy a llevar, chato. Listo. Bueno, le he dado un tiro, pero no le he dado lo suficiente. Oye. Joder, se ha dormido. Vale, se ha quedado inconsciente. What? Uh, pues nada. No. No lo he metido antes. Tu tienes que extranjera. No lo tienes. No lo tienes. Bien. La primerota de en marcha, quede lo resto. ¡Vamos, campeón! Vale ¿Enfermedad? ¡Oh, ese era el conductor, uno de los que he extraído! ¿Qué hacían? ¿Tres que estamos enojados? Los pobres infelices de la aldea más a que van a dejar sin sangre por esto. ¡Aquí, fólder! ¡Aquí, fólder! ¡Aquí, fólder! ¡Qué raro! Ni extraer camión ni extraer recursos. Ha sido un objetivo. ¡Aquí, fólder! ¡Vamos! ¡Mi coño! ¡Aquí, fólder! ¡Aquí, fólder! ¡Aquí, fólder! ¿Y esto? No, nada. ¡A mí! ¡Venga, vamos para allá! ¡Venga, fólder! ¡Venga! Estaba pensando en dejarle y volver otra vez, a ver si hay algo, pero visto lo visto, es que no sé cuál pueden ser los objetivos, así que... En nombre de todos los rayos del mundo, gracias. 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 Y alguien la rabrió. Así es. Zero risk security es como tomar control de la área y forzaron a los lugares a trabajar en ella. El gobierno de Zaire estaba recibiendo parte de las ganancias a cambiar la situación. Gauthu tenía que financiar sus test de alguna forma. Con gusto venido a los derechos de la vejamina. Pero la pregunta es ¿por qué Zero risk security haría algo así? O mejor aún ¿por qué sus empleadores Cypher estaban interesados en una mina abandonada? Estarían buscando el resto de uranio. Me sembra que esta parecía sin un poco calmaraguita. Por esa razón la seguridad sería poca. No suelmo era muy eficiente de tenerlo pero así es más fácil para ellos desplazarse. Pero ¿cómo iban a enriquecerlo al llegar a su destino? ¿El óxido de uranio de verdad ha tenido una capa de uranio enriquecida? Me cuesta creerlo. No. Si dicen que es verdad, es verdad. En ese caso deben tener un método de enriquecimiento que no conocemos. Y esto era para probarlo. Es posible. Y esto significaría que ya está casi completo. Rogue Coyote hoy en día opera principalmente fuera de África. De los 3 FP ellos son los más pequeños. Sin embargo ellos redujeron a casi todo SARS rhodesiano después de que el país colapsara hace 4 años. Imagina a toda la organización como una gran unidad de fuerzas especiales. Con Rhodesia como colonia británica, el SARS rhodesiano se originó en el Escuadrón C-SAS-22. Empezaron como un grupo conocido como los voluntarios del sur de Roversia. Pero en 1951 se incorporaron a la SAS-22 como miembro de la comunidad británica de Naciones. Y desplegaron sus guerrillas en la emergencia malaya. Todavía hoy el SAS-22 mantiene vacía la cede de la designación del Escuadrón como reconocimiento de sus servicios. Podría decirse que el SAS-22 es el corazón de Rogue Coyote. Luego fueron reforzados con otros talentos que incluían los antiguos selos Scots y el Batallón 32. Estos tipos son descendientes directos de las mejores fuerzas especiales del mundo. No caerán sin pelear. No te descuides. Mira a Kung Enda. En esta región ha habido una guerra civil los últimos 20 años. Se enfrentan a los que ahora son dos grupos étnicos, los Buta y los Embele. En un principio apenas se podían diferenciar, pero a la costa del conflicto armado actual data de la Primera Guerra Mundial. Luego la de la guerra, su tiempo fue canalizado por un poder europeo que decidió darle el control a los Buta. Eso dividía a ambos grupos en gobernantes y sometidos asentando a las bases para una inmediata guerra civil. La fricción entre ellos quedó incluso después de que se independizaron de Europa. Los Butas se han mantenido con el poder hasta el día de hoy y los rebeldes en Embele continuan defendiéndose. El conflicto es financiado con la estación de minerales de zona. Oro, metales raros, diamantes... Han usado dinero para armarse, comprar combustible y hasta para contratar fuerzas privadas. La Administración Buta posee los derechos de explotación de la mina Kung Enda. Pero la mayoría de los empleados en Embele fueron tomados prisioneros. El producto que han sacado de sus tierras es comprado barato por las cooperaciones de Occidente. Y esta guerra civil es avivada con las ganancias. Así son las cosas, los habitantes de un país son separados por otro país. Luego los dos grupos dividieron sus propias tierras por dinero para poder enfrentarse entre ellos. Ahora es normal que en una guerra civil la inicie un poder extranjero y que está acabando con los recursos del país. Y esta está acabando con los recursos del país. Las fuerzas privadas son iguales, persiguen el dinero llevando la guerra a donde sea que van. Eso va para nosotros también. Es un río un finito de venganza sangriente y nosotros vamos a buscar la corriente. ¿Deberíamos levantarnos y detener la corriente? O patear entre los cuerpos y se picar más duro que los demás. Que se llevan los dos. Bueno, pues... Vamos a dejarlo por aquí ya. A ver... Por favor seleccione una misión. Vale. Vamos a pillar la recompensa, vamos a... Vigilar el personal. Estalaciones de la base. ¿Cuánto me falta? Uy. Vale. Cuatro mil. Creo que para estos... Podría hacer una de estas dos. Vamos a ver... No. 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 Aquí podemos estar extendiendo. Extendiendo... Bueno, de momento aquí hay gente... Se puede meter gente así que no hace falta que echarle aquí. De aquí estamos un poco justos. Las estoy aún nunca las he hecho. Pues como hay pocas. A5. Listo. Aquí todavía entra gente... Pero bueno, podemos echar a los C. El vídeo no. Empecé. Seleccione unidad. Seleccione unidad, seleccione unidad. Seleccione unidad de seguras. Seleccione unidad. Seleccione unidad. Seleccione unidad. Su equipo estida. Seleccion la unidad. Lleguen la unidad. Lleguen la unidad. Pues poco más, vamos a dejarlo por aquí No hay algo de interés que hacer Ah bueno, de verdad, ya tengo la mira de 8 No lo tengo con este Espera, lo tengo con... ¿Con cuál era? ¿Con este? No, con este Si no, tengo puesta House automático de objetivo Lo estoy necesito a nivel 39 O sea, todavía queda Como veis Ya lo tengo puesta en la mira de 8 2-8 Y nada Ya sabes, si os ha gustado el like, favoritos, os suscribís Y hasta la próxima Gracias a eso, ahora Snake se le ve limpio porque como ha llovido Y ya tenemos... Y ya está